Son las imágenes que la hicieron famosa. María Mónica Araya Flores, de 74 años, marcha con los estudiantes desde la primera movilización. En 2011, el mismo día que recibió su título de abogada en esta universidad, salió a las calles. Recibí mi título, ya la marcha había partido. Entonces dije ya, yo tengo que salir, me cambié zapato y voy a la marcha. Sigo estudiando adulta y era un ejemplo para todos nosotros. Que decía, si yo no me canso teniendo 60 y tantos años, ¿cómo será la cáncer a ustedes? Así que creo que es la forma correcta. Y súper solidaria, súper, súper. Es una de las personas que se preocupan de todo el mundo. Yo siempre voy a estar presente porque creo que es justo el proyecto que tienen ellos. Su familia cree que su acto trasciende. Y su fama viene ahora a hacer algo que los carabineros no hacen, que es aislar e identificar a los encapuchados, sino que reprimen y detienen a los estudiantes que, rostro descubierto, marchan por las calles. Yo la conozco y ella, no sé si no se acuerda, que en realidad está dentro de unos jóvenes que de repente se les puede pasar la mano. ¿Me entienden? Entonces, de alguna u otra manera, uno se preocupa. La señora Mónica decidió estudiar Derecho para defender a los demás y también por su dura historia familiar. Hija de detenidos desaparecidos del exdiputado del Partido Comunista Bernardo Araya y de María Olga Flores. Cuando los padres fallecen por forma natural, la edad que les corresponde, es muy diferente a que te los arranquen de tu casa, que te los lleven y sin saber qué es lo que pasó con ellos. Siempre ha estado dando la lucha, siempre ha estado pendiente de todo. Con su familia fue al exilio a la RDA en 1976. Regresó tres años más tarde. En el 87, uno de sus tres hijos, Juan, fue asesinado en la llamada Operación Albania. Uno todos los días, todos los días se levanta pensando, es una parte que le quitan de su vida y eso cuesta. Era joven, tenía 28 años, tenía toda una vida por delante, tenía a su hijo con quien compartir. Todos los días se levanta muy temprano, siguen la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y hoy también dice que se debe luchar por una educación gratuita para todos. Los jóvenes, mientras no puedan cumplir con su proyecto que tienen, nosotros tenemos que ser capaces de salir a la calle junto con ellos, en una acción pacífica, sin violencia, no más encapuchado, no más hacer destrozos porque los jóvenes no ganan con eso. Una mujer de esfuerzo y con miles de huellas y que pese a su edad no temió alzar la voz. Jennifer Loos, CNN Chile.